¿Cuál es el grado de insuficiencia mitral que tiene la insuficiencia mitral? ¿Cuál es el grado de insuficiencia mitral que tiene la insuficiencia mitral? ¿Cuál es el grado de insuficiencia mitral que tiene la insuficiencia mitral? Entonces, como sabemos, hay muchos pacientes que después de cirugía, después de radioterapia por linfoma o cáncer de seno o idiopática pueden desarrollar una inflamación de pericardio. El ecocardiograma se ha vuelto el método de escogencia para hacer el diagnóstico. Nosotros en la clínica, el 90% de los pacientes lo diagnosticamos con eco y con este método solo es llevado a cirugía el paciente. Siempre tiene que estar pendiente dentro del ecocardiograma de mirar la interdependencia ventricular que se observa por el aleteo del septum y ver los cambios en los flujos transmitrales y transcricuspidios con la respiración. Ver una vena cava inferior dilatada al igual que un flujo diastólico reverso en expiración que es muy importante para el diagnóstico de esta entidad.